Cuando se habló de la renuncia, que me dijo Carlos, que él estaba inconforme, me propuso que esperáramos hasta el sábado, que él iba a dar a conocer su renuncia. Yo lo dejé en libertad, no le dije no, de eso a conocer la renuncia, no la hagas pública. Y me dijo el sábado, pensando en que se podía generar un problema económico financiero, de ajustes, los mercados, lo mismo. Le dije no, no, parte del cambio es que también actuemos de otra manera. Los mercados pues sí, son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia, o sea, saben, los financieros tienen mucha información, más de lo que se imagina uno. Entonces, no, 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 ¿cómo voy a estar una semana nada más esperando a que llegue el sábado para que demos a conocer una renuncia? Entonces, el planteamiento fue ya, lo más pronto posible, vámonos. Y sí, hubo algún ajuste en el movimiento del peso, pero el peso está fortachón, aguanta, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos buena recaudación, porque hay un manejo del presupuesto ordenado, no hay más gasto de lo que ingresa, no tenemos déficit, no está creciendo la deuda, no hay inflación, al contrario, ha bajado la inflación. Entonces, estamos bien.